¡Por fin hemos terminado el juego! ¡Nuestros monos con cascos por fin libres! ¡No tan deprisa! Os presento el DualShock, una evolución del mando actual que añade dos joysticks para un mayor control. ¡Ah! Y tenéis que implementar su uso en la totalidad del juego. Esta vez sí es cierto, hemos terminado el juego. Quizás tarde para la vida de la consola, pero el primer juego en utilizar al completo el DualShock ha llegado. En el año 1999, Sony se disponía a publicar el que sería uno de sus títulos más representativos, Hapescape. No solo destacaría por tener monos, sino por ser el primer juego en usar el revolucionario DualShock de forma obligatoria. Y todo esto apenas un año antes del fin de la vida útil de la consola. Pero no fue el primero, dado que Spyro The Dragon lo hizo antes en 1998, pero lo había utilizado de forma opcional. En esta época no era extraño ver a las distintas empresas de videojuegos testear diferentes tipos de mando en una especie de constante competencia por ver quién innovaría más en el mercado. Testeos como pueden ser, por ejemplo, el Game Control Grove, que era una especie de mando que lo ponías en donde se supone que iban a estar tus dedos y hacía como los controles actuales de VR, solo que de una forma un tanto más rudimentaria. Ahora la historia. Pues simplemente son monos escapaos, o sea, no hay más. Que sí, que hay un casco que ha hecho inteligente a un mono y ese mono ha creado más cascos, pero estos nuevos cascos a su vez controlan al resto de monos no tan inteligentes. Pero a mí eso me da igual, porque yo solo quiero ver monos. Por ejemplo, mirad esto. Este mono quiere dormir. Y es por eso que yo me identifico con este mono. Es mi espíritu animal. Pa' mi colección de barro. Pero ahora viene la cosa que más me duele. Los controles. Es un juego que se modificó enteramente para ser el nuevo estándar de controles para videojuegos. Es por esto que esperarías un control bueno, ¿no? Es decir, ¿se ha hecho para esto el cambio, no? Eh, pues no. ¿Qué? 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 Porque estos controles son abominaciones de la naturaleza. No es de extrañar que en la actualidad cambiaran todo, porque es que no tiene ningún sentido. Si te quieres mover, usas el stick izquierdo. Hasta ahí llegamos y es coherente. Pero si quieres atacar, usas el stick derecho. Además, para rematar el cuadrado, círculo, triángulo y la cruz solo sirven para cambiar de arma. Por lo que si quieres saltar, usas R1. Y si te quieres agachar, usas L3. Pero si quieres apuntar con el tirachinas, usas L2. Pero para tensarlo y disparar, arrastras el joystick derecho hacia atrás imitando el movimiento del tirachinas. Pero antes de esto, tienes que fijar la cámara con L1. Dios, qué malos controles. Y lo peor de esto es que cambian a cada rato. O sea, debajo del agua capturas con R3, te mueves más rápido con el R1, pero si pulsas R2 asciendes y te mueves también más rápido y con el L3 desciendes. ¿Alguien de verdad vio esto y pensó? Oye, es un hula hop, así que debemos activarlo girando con el joystick. Oh, mira, es una barca, que cada stick lo controla en un remo distinto. ¿Alguien pensó que esto era una buena idea? Con eso dicho, ni me atrevo a hablaros del tanque. O sea, solo diré que para avanzar tienes que mantener ambos joysticks a la vez y te puedes pasar antes el nivel andando que subido en el tanque. Pero no son tan malos los controles. A mí me gustan y no lo hace mal juego. No me malentendáis, adoro este juego. Pero tan buenos no serían los controles si luego en la versión de PSP los cambiaron por completo. Si tuviera que destacar algo bueno del juego, sería sin duda su enfoque a la diversión. Os aseguro, sin espoilearos, cada nivel tiene un encanto chiste y no va en broma. O sea, a mí me parece una gozada coger el radar y leer las descripciones de los monos. Por ejemplo, está este, se llama Skater y monta ovnis. Y luego está este, Who Pai, que es demasiado joven para este trabajo. Ajá, es gracioso porque es muy joven y se llama pastel de caca. Y si te pones a peinar un poco más, incluso puedes encontrar discusiones amorosas entre monos. Así que, ¿deberías jugar Ape Escape o Monos Escapaos? Yo qué sé, juégalo, no soy boss para argumentarte por qué. Pero tengo un argumento infalible que te puede convencer. ¿Por qué me llama todo el mundo Josejo? O sea, por favor, no soy Josejo, dejad de comentarme eso. Ahora, id editar ese comentario que habéis puesto Josejo y poned otra cosa, por favor, os lo pido. Bueno, y como siempre, espero que os haya gustado y recordad jugar Dark Souls.